Esta es una producción de Grupo Fórmula. Ahora de viva voz, la abogada Estefanía Medina Rubalcaba, cofundadora de la Asociación Civil TOJIL, Litigio Estratégico Penal Anticorrupción. Déjenme decirles rápidamente que TOJIL es una palabra maya que significa lo justo o lo correcto. Muy buenos días, Estefanía. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ricardo. Por fin, después de 11 días de estar en México, Emilio Lozoya ya tuvo dos audiencias, una por la compra de la ya célebre planta chatarra de agronitrogenados y otra, la de ayer, por aceptar sobornos de Odebrecht. Su detención en España y extradición fue fundamentada en tres acusaciones, lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa. Pero desde el punto de vista estrictamente legal, ustedes, ¿qué nos pueden decir, Estefanía? Desde el punto de vista del litigio estratégico penal, ¿cómo se desarrollaron las dos audiencias? Pues, efectivamente, como bien lo señalas, lo primero que vimos fue dos irregularidades que nos preocuparon desde un inicio. Una, la tardanza que hubo entre los días en que llegó a México y que fue puesta a disposición del juez de la causa, los jueces de la causa, porque recordaremos que en cumplimiento de una orden de aprehensión, esto debió haber ocurrido el día uno. Y pues, desafortunadamente, por temas de salud que se han aducido, tardamos diez días en que llegara a ser puesta a disposición del primer juez. Y lo segundo es que estas audiencias, en términos de lo que dice la Constitución, debían haber sido completamente públicas. Es decir, que entrara la prensa y que entraran ciudadanos, o en su caso, que el Poder Judicial implementara mecanismos para poderlo transmitir vía remota. Pues, esto, segundo, no ocurrió, y lo único que tuvimos fue información vía chat de WhatsApp que se transmitió a algunos grupos de periodistas. Y pues, de ahí lo que vimos es un poquito el escenario que ya venía alertándose desde un inicio. Se llevó a cabo estas audiencias iniciales que implican la definición de su situación jurídica, es decir, la Fiscalía le señala formalmente los cargos que se le imputan, que como bien dices, en el caso de la planta de agronitrogenados, es únicamente operaciones con recursos de procedencia ilícita o mejor conocido como lavado de dinero. Y en el de ayer, vinculado al caso de Brecht, que son estos tres tipos penales, ¿no? Lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho. Entonces, tenemos ya las vinculaciones a proceso en los dos casos. En ambos casos, Emilio Lozoya y su defensa decidieron no contraponerse hacia los cargos que fueron señalados por las fiscalías y únicamente ocurrió el escenario que ya se había venido construyendo algunos días, en el cual él señala que es su deseo colaborar con la justicia mexicana y que está buscando la aplicación de un criterio de oportunidad que, pues, como ya sabemos, le exoneraría en su caso de todos estos cargos. Ahora, al violentar principios jurídicos como el que bien señalabas de máxima publicidad y estar viendo en los hechos un proceso, pues, opaco y omiso, ¿se están dando las condiciones para que el día de mañana la defensa del señor Lozoya pueda alegar violaciones al debido proceso? Desde nuestra óptica, sí, porque ahorita, en este momento, quizás a la luz de las negociaciones en las que aparentemente está tanto la defensa como la fiscalía, pues, pareciera no va a haber ninguna impugnación ni mayor problema. Sin embargo, ese tipo de violaciones que van quedando en el procedimiento, pues, a la larga pueden tener una afectación o pueden ser señaladas asociadas por parte de la propia defensa. Y además, pues, esto genera, pues, cierta incertidumbre desde la perspectiva ciudadana, ¿no? El propio presidente incluso ha sido muy incisivo en que ha sido un proceso al que hay que ponerle mucha atención, pero, pues, desafortunadamente no existen las condiciones para que podamos estar todos viendo lo que ocurre en tiempo real, como se ha ocurrido en los casos Odebrecht en otros países. Ahora bien, el hecho de que un juez le dé seis meses, o sea, de aquí a enero, a la fiscalía, para presentar pruebas en contra de los Soya, ¿no parece una contradicción, en principio, abogada? Es decir, ya lo traen. Obviamente lo traen por algo, porque está acusado de determinados, de la comisión de determinados delitos, pero ahora le dan seis meses a la fiscalía para presentar pruebas. ¿Esto quiere decir que no veremos al señor Lozoya en un nuevo interrogatorio hasta el mes de enero? ¿Y esto no implica una sospecha de manejo político más que de estricta justicia? En realidad, esa parte del procedimiento, un poco, sí se fueron al máximo de tiempo, pero es regular, es decir, ahí no detectamos irregularidades. Por ejemplo, una vez que se hizo una vinculación a proceso, como fue en estos casos, hoy el sistema de justicia exige que para vincular a alguien a proceso, en teoría no debería de exigirse un alto estándar de prueba, es decir, solamente algunas evidencias que puedan dar pie a la existencia del hecho y la probable responsabilidad, y de ahí inicia lo que se denomina una etapa de investigación complementaria, que justamente quiere decir que la fiscalía ya debe allegarse de todos los elementos que necesita para ir propiamente ya a un juicio, es decir, en el procedimiento regular. Aquí este periodo puede ir desde algunos días hasta el máximo que serían los seis meses. Los seis meses son el máximo que exige la ley, y excepcionalmente, incluso ya cumplidos los seis meses, se puede llegar a pedir una ampliación por dos meses más, que eso quizás podría llegar a ocurrir en un futuro. Aquí el punto clave es que la fiscalía le tiene que explicar al juez cuáles son esas evidencias de las que necesita llegarse en ese plazo de seis meses, y por qué el plazo debe ser tan largo. Entiendo que aquí se justificó por un tema de colaboraciones con el extranjero y otro tipo de cuestiones, Entonces, al parecer quedó justificado ese plazo y es regular, que sí es, digamos, el máximo también, pero es regular. Bueno, esperamos estar en contacto contigo para darle seguimiento puntual jurídico a este caso, ¿sí? No sé si por ahora quieres añadir algo más. Pues muchísimas gracias, Ricardo. Seguimos en contacto y pues simple y sencillamente que seguiremos muy atentos a este procedimiento y pues esperando que finalmente el primer caso de un alto funcionario que empiece a ser procesado en este país, esperemos que termine en una historia de justicia y no de impunidad como muchos otros. Bueno, pues estaremos en contacto. Gracias, gracias, abogada. Buen día. Hasta luego. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!